Puedo decir que si entender la vida y la naturaleza es mirarla desde innumerables ángulos, bueno, pues Joaquín Araujo ha trancho de estos caminos y terrenos, entonces pronunciar el nombre de Joaquín se puede decir que tiene una resonancia multidimensional, él se ha acercado a la naturaleza desde muchos enfoques, como también pretendemos en el juego de campamento, lo que pasa es que en él se une una sola persona. La ha explorado desde la lógica, desde la ética, desde la estética, por la ciencia, por el comportamiento, incluso por el gozo, por el disfrute, y eso hace que cualquiera que la escuche saque buen provecho de sus palabras. Entonces, lo que yo prefiero es que le presente a alguien, que él ahora a lo mejor no le va a oír muy bien, pero vamos a dejar que le presente a alguien que ha experimentado su cercanía, porque en juego de campamento buscamos las personas detrás de cada relato. Entonces, hoy esperamos experimentar a Joaquín de esa manera. Por ello, doy primero la palabra a Paco Montoro, que si no le oye, pues le transmitiré por teléfono, pero yo creo que es posible que le oiga. Paco, un momentito, por favor. Sí. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Joaquín. Los líos estos de internet a veces nos traen un poco de cabeza. Bueno, como decía Juan, yo quería presentar a Joaquín Araujo, porque tengo la suerte de conocerlo, e incluso casi diría de presumir de amistad. Cuando Juan y yo hablamos para aquella charla que dimos hace un par de semanas sobre el quebrantahuesos, surgió el nombre de Joaquín Araujo. Yo creo que como el anciano de la tribu, que sería la persona más adecuada para dirigirse a todos en un fuego de campamento. Yo siempre he pensado que los humanos normales, o incluso la morralla, como yo me incluyo, somos enanos que caminamos a hombros de gigantes. Y tenemos grandes personas, por suerte todavía vivas, ojalá vivas eternamente, como Suso Garzón o como Joaquín Araujo, que son de esos gigantes que nos hacen progresar a todos. Hace cuatro años, por una carambola de la vida, con mi mujer pudimos visitar la casa de Joaquín Araujo en la Sierra de la Pilloercas, en Cáceres. Y cuando llegamos allí, la verdad que nos encontramos a un Joaquín Araujo que queríamos conocer de cerca porque nos gusta conocer a gigantes, que nos recibió con un sombrero de paja de marruecos, calado hasta los ojos, que apenas se le veía la cara, con los prismáticos siempre colgados al cuello. Y nos recibió, nos enseñó su casa y nos llevó a su biblioteca, al Santa Santoro. Curiosamente, a los cinco minutos se fue porque tenía que intervenir en un programa de radio y nos dejó allí solos. Una curiosa costumbre de una persona que deja a dos desconocidos en su casa. Paseando por la biblioteca de Joaquín, huroneando por ella, intenté conocerlo mejor porque en la biblioteca nos pueden dar mucha información sobre las personas. Nos pueden decir qué les gusta, cuál es su formación, en qué pasa en el tiempo libre. En la biblioteca de Joaquín se pueden ver libros de poesía, muchos libros de poesía. Se pueden leer libros de filosofía, se pueden ver muchos libros de naturaleza, muchos libros de protección de la naturaleza, muchos libros de cultura rural, de agricultura también. En un rinconcito tenía la historia de la protección de la naturaleza española y sobre la mesa, aún recuerdo, la portada de la revista Quercus con un magnífico alcon peregrino, curiosamente una de mis aves favoritas. La biblioteca tiene una pequeña subida al lugar donde él trabaja y aún recuerdo una tablilla en madera de Rabindranath Tagore que dice «El hacha del leñador pidió al árbol su mango y el árbol se lo dio». Joaquín Araujo es como ese árbol que es capaz de darte el instrumento con el que destruirse a sí mismo sencillamente por bondad. Martin Luther King dijo «Si yo hoy supiera que mañana se acaba el mundo, yo hoy todavía plantaría un árbol». Joaquín Araujo se ha tomado muy en serio esa frase y a lo largo de su vida ha plantado miles de árboles, de hecho ha plantado bosques completos. Bueno pues, por esa plantación y por eso que ha hecho por todo, le quiero dar la gracia más efusiva. No sé si Joaquín conoce que nosotros utilizamos un bastón o un instrumento para acceder a la palabra. Pues yo quiero utilizar un instrumento que nos legaron al menos su nombre los árabes, que durante cientos de años, generaciones completas, muchas personas en la Vega de Granada lo utilizaron para ganarse la vida, y un instrumento que sirve para escardar, para quitar la hierba, para quitar la hierba a mano, sin utilizar herbicidas. Aquí lo tenemos. Él lo conoce porque tiene uno en su casa y Joaquín quizás sea el único poeta que yo conozco que tiene callos en las manos porque también lo utiliza. Pues con el almocafre, que se lo mando a Joaquín Araujo con el mejor de mi abrazo, le cedo la palabra y le digo como siempre nos dice él a todos nosotros, gracias y que la vida te atalante mucho y siempre, amigo. Ahí tienes. ...neta nuestro, que somos todos andariegos, y entiendo y me parece oportunísimo que haya enseñado Paco una azada porque yo más que bastón de la palabra debería exhibir precisamente una buena azada. Una buena azada pico, la combinación de las dos, porque sobre todo me considero un campesino que planta árboles. Y a continuación, pues sí hay una suerte de vínculo con la palabra porque tengo el extraordinario privilegio de que me han dejado contarlo. En realidad, una de las formas de entender mi propia trayectoria vital es que soy alguien que he podido vivir más de la mitad de mis días en plena naturaleza, junto al silencio, junto a los colores, junto a la libertad y a la belleza. Y todo lo que a mí me ha ido contando literalmente al oído, pues el bosque y el manantial, el pájaro volando, o incluso las plantas que crecen en mi huerta, que por cierto, estoy poniendo en el día de hoy mi huerta, pues lo transmito. De hecho, soy una especie de intercambiador entre la vida espontánea y la vida ciudadana y urbana. Soy un enlace, una transmisión, un vínculo, me gustaría quizás más esa palabra. Y por tanto, mi otro bastón de la palabra, pues sería la pluma realmente, porque aunque he hecho mucha radio, he hecho muchos miles, seguramente más de 5.000 programas de radio, me considero ante todo escritor. Y eso significa que usas algo que en estos momentos está tan al borde de la desaparición, pues como algunas de estas especies que queremos defender, como esos quebrantahuesos que estudia Paco Montoro. Yo escribo a mano, escribo con pluma, escribo con plumas de ave incluso. Tengo una pasión infinita por los tinteros, para hacer mezclas de colores con las diversas tintas, y por las plumas también estilográficas. Es decir, que escribo relativamente poco con los pulgares, que es lo que ahora utiliza la mayor parte de la gente que quiere comunicarse, y utilizo relativamente poco los teclados. Por tanto, un privilegiado de las palabras, porque todavía mantengo con ellas una lenta y amorosa relación. Tanto es así, que realmente lo que a mí me gustaría enseñaros es una de las formas en las que me relaciono con las palabras. Voy a enseñaros esto, que espero que lo veáis muy bien. Esta es una letra A, mayúscula, evidentemente. Bueno, esta letra está encontrada así, en plena naturaleza, para mayor enamoramiento de lo que a mí me apasionan las palabras. Esta letra estaba en el territorio que yo transito. Pero cualquiera que quiera entender todavía mejor por qué las palabras, las palabras incluso, que la naturaleza absolutamente azarosa dibuja, y además en muchos soportes. Esto es bastante extraño, porque normalmente hay poca atención, se fijan un poco los sentidos de estas cosas. Si entráis en mi página web, es la obvia, www.faquinarabujo.com, nada más empezar, veréis que hay un pequeño vídeo en el que está escrito la totalidad de mi nombre con letras que son cada una de ellas una piedra individualizada, encontrada sin ningún tipo de manipulación por mi parte. Se ha caído el teléfono por un golpe de viento, espero que habéis visto una voltereta del teléfono, pero como es un directo y estoy en plena naturaleza, pues así es. Bueno, insisto, yo tengo mi nombre escrito con letras encontradas al azar en plena naturaleza, con lo cual, una vez más, estoy muy cerca de este espíritu del fuego de campamento, que en el fondo es contarnos historias, para lo cual necesitamos la palabra. Para mí, la lectura es algo absolutamente imprescindible, sitúo, y esto es un poco declaración de mis fuentes de información, mantengo, uno de mis mejores poemas mantiene que mis fuentes son las fuentes, es decir, que yo busco información de lo que quiero contar, pues en el nacimiento de las aguas, pero igualmente en el nacimiento de cualquiera de las realidades naturales. Para mí es infinitamente más importante un horizonte, una lontananza, una internada en el mundo de los arbustos mediterráneos, o como ahora mismo que estoy bajo la sombra de unos preciosos melojos, pues es mucho más importante que cualquier artilugio, artefacto o medio de comunicación humano. Esto no quiere decir que yo sea un raro misántropo que desprecio las tecnologías, estoy encantado, aunque no os oiga, estoy encantado de estar contando algo que espero que estéis escuchando. Y por tanto, lo que quiero compartir con vosotros es fundamentalmente que hay que tener otras panorámicas. Esta civilización ha caído en la probablemente mayor torpeza, que es negar la mayor parte de lo que existe. El enclaustramiento que está viviendo la sociedad actual no deja de ser una suerte de metáfora de algo que se decidió hacer en un momento dado a base de crear unas imperiflacciones, una acumulación, un amontonamiento de las gentes en las ciudades y reduciendo los ángulos de visión, cerrando la capacidad visual de nosotros, los seres humanos, literalmente a la que tiene el asno entre sus orejeras, tirando el mango de la noria. Por eso, lo importante es abrir los sentidos en todas las direcciones posibles y eso es lo que me asiste, lo que forma parte de un carísimo privilegio, porque he tenido la oportunidad de ser como ahora mismo, estoy siendo acariciado por una leve brisa de gummación gallega. Fijaros la terminología. ¿Cuántos de los que estáis escuchando sabéis que es la gummación? Bueno, gummación es un término arcaico que viene a decir dirección. Me está soplando una brisa del noroeste, aquí en las villuercas extremeñas y, bueno, estoy siendo acariciado por algo que es absolutamente fundamental. Estoy siendo acariciado por una transparencia que viaja limpia a través de miles de kilómetros y que no nos pertenece a nadie. La brisa que me está proporcionando un bienestar en cuanto a la temperatura que me abraza y me envuelve es precisamente uno de esos bienes comunes que están olvidados. Pero con la brisa, en estos momentos primaverales, me está verdaderamente también cuidando de mis sentidos el hecho de que no puede haber mejor floración que la de en estos momentos en Extremadura. Hemos tenido el mejor mes de abril en muchas décadas. Es una explosión extraordinaria de color. Simplemente para que veáis, os enseño aquí un macizo de jara pringosa que espero que destaquen todas estas flores extraordinariamente bellas, blancas, con una mota carmesí en el centro. Bueno, pues se están exhalando un olor verdaderamente fascinante. Pero a 50 metros de donde estoy pues hay un grupo de peonías un poco más allá, un campo totalmente lleno de cantuesos. Espero que sintáis como yo el sonido. Hay un llamamiento por mi parte porque abriré un paréntesis para daros una suerte de pincelada autobiográfica y anecdótica. Uno de los mejores momentos de mi vida profesional fue al lado de Félix Rodríguez de la Fuente, le ayudé en las enciclopedias, en las películas, pero tuve la oportunidad de introducirme en lo que son los sonidos de la naturaleza porque me encargó la construcción de muchas de las bandas sonoras de los programas del hombre y la tierra. Ahora voy a callarme 10 segundos porque espero que escuchéis al ruiseñor que está cantando a no más de 30 metros de donde estoy. Y la rana también. Ahora ha cantado, espero que lo hayáis oído. Por supuesto estoy al lado de esta preciosa charca que la construí yo mismo para tener agua con la que enfrentarme a los incendios y ahora mismo pues ya hay un par de centenares de ganas croando, lo cual es otra de las delicias. Eso es también palabras. Todo tiene palabras, todo tiene formas de expresión, la naturaleza es comunicación y precisamente si algo podemos echar un poco a la cara de esta civilización es que dejó de escuchar, se emasculó a sí misma, se segregó de la naturaleza, se convirtió en una suerte de pequeñecimiento tremendo y de negación de lo que nos permite estar en este mundo. En el fondo, el naturalista, la experiencia que queremos compartir es la de disfrutar de lo que la misma naturaleza nos ha proporcionado, que son nuestros propios sentidos y a continuación saber que esos lenguajes de lo espontáneo es absolutamente preciso que estén de nuevo entre los aspectos de la comunicación para el entendimiento de los humanos. Y en esto es en lo que yo quiero centrar porque parece claro que estas convocatorias tan atractivas se nutren de experiencias y anécdotas personales vinculadas con la naturaleza y en mi caso pues creo que no ha habido un instante ha habido muchos he tenido la suerte de filmar un montón de series de documentales y he estado en buena parte de América en parte de África pero de las muchas experiencias que he tenido sin duda la que figura con un mayor peso en la memoria es aquello de convertir tu experiencia tu encuentro con un determinado paisaje con unas determinadas faunas en algo compartido al instante como estamos haciendo ahora mismo esta suerte de directo es lo que me parece más auténtico que podáis a medida lo posible lo que permite un teléfono móvil pues compartir conmigo el instante la extraordinaria luz que ahora mismo está escaseando nuestra estrella sobre esta tierra el verdor extraordinario de todo lo que nos rodea en estos momentos y por eso quiero contaros cómo fueron los directos de naturaleza que tuve el honor de hacer tanto para la televisión pública como para la radio pública es un auténtico honor más que nada fruto de la edad el ser la primera persona de este país que hizo el primer directo de la historia de la televisión y por supuesto el primer directo de la historia de la radio mi primer directo de la historia de la televisión se llevó a cabo en tres retransmisiones de media hora una hora y media hora para la segunda cadena de televisión española desde nada más y nada menos que el Masai Mara Serenguet desde el occidente de Kenia en el lugar que seguramente permite la observación directa del mayor número de mamíferos de mamíferos absolutamente espontáneos salvajes del plan negro imaginaros que esto que pasó hace casi 30 años 28 años exactamente es algo verdaderamente extraordinario entre otras cosas porque no ha vuelto a hacerse es absolutamente absurdo pero no ha vuelto a hacerse un directo de animales un directo de paisaje de fauna de recomendaciones como las que estoy haciendo yo sobre la utilización de nuestros sentidos en la historia de esta televisión en radio ya se han hecho más cosas pero también tuve el privilegio de hacer el primero en el Masai Mara Serengueti imaginaros para colmo será una coproducción solo era posible tecnológicamente hablando el colaborar con la BBC con la BBC británica líder indiscutible en la totalidad del planeta en cuanto a documentales y programas relacionados con la naturaleza y para daros una simple idea en aquellos momentos no había los satélites que hay hoy día y tuvieron que crearse hasta cuatro torres repetidoras entre el Masai Mara y la capital Nairobi de Kenia para que la señal llegara en tiempo real a los países que se incorporaban a la emisión en directo de esos acontecimientos bueno es evidente que es algo importante que pudiéramos convertir a la naturaleza en algo tan inmediato cercano con las mismas técnicas con las que se retransmite una actividad deportiva imaginaros había siete operadores de cámaras subidos en otros siete vehículos cada uno de ellos siguiendo a un determinado grupo de animales o alguna determinada especie por supuesto había un equipo que estaba con los leones otro con los elefantes otro con los cocodrilos y los hipopótamos en el Mara otros en el paso famoso del río Mara por parte de los ñúes otro estaba con un grupo de papiones es decir y a mí me iban pinchando las distintas escenas y yo me dedicaba ya os digo en vivo y en directo igual que aquí ahora mismo ahora mismo os puedo decir que hay un hay una oropéndola cantando justo a ver si la escucháis hoy ha cantado ahora mismo se escucha se escucha igual que que yo ahora os estoy diciendo que estoy escuchando al ruiseñor al chochín a la curruca carrasqueña por cierto que acaban de llegar ayer llegaron las golondrinas dáuricas a esta sierra el rabilargo anda por aquí con su especialmente feo canto aquí a mis espaldas bueno pues así se hizo la retransmisión de Africa Watch se le llamó contemplar África sería la traducción observando África para un naturalista que entonces todavía era joven imaginaros lo que era poder contar insisto en vivo y en directo pues desde qué pasaba con los leones por qué hacían eso por qué dormían tanto la biología y la etología de todas las especies que iban saliendo todavía también tenía especial incidencia en mi memoria el hecho de que en una de las retransmisiones pues me cayó tal cantidad de agua encima que acabó con la imagen de monitor por la que yo me yo no yo estaba era un directo pero yo veía las imágenes que me iban pinchando los equipos que estaban diseminados a lo largo de todo el Masai Mara y en un momento dado la lluvia interceptó o estropeó el monitor por el que yo me guiaba para comentar imágenes imaginaros a un locutor que se estrenaba en ese oficio a la persona que por primera vez se ponía delante de una cámara para transmitir un directo el no ver igual que ahora no he podido escuchar a Paco Montor yo no veía lo que estaban viendo en España en toda España de ese momento y entonces yo recibía una descripción del realizador que me hacía por cascos y yo tenía que improvisar a un grado ya extraordinario decía no que hay que hay leones y entonces yo me ponía a hablar de los leones y tal pero sin verlos fue una experiencia bueno con deciros que y esto es para presumir esto es para presumir en el más amplio sentido de la palabra cuando acabé todo el equipo de técnicos ingleses se lanzaron en una ovación porque dijeron mira esto hay gente que lleva 30 años haciendo locutores en directo informativos que sin ver lo que estás comentando es casi imposible bueno también por por seguir con esta auténtica pasión por comunicar por describir porque la gente comparta nuestra pasión nuestra pasión amorosa por lo por lo que sucede por cierto creo que que esta primavera lo primero que nos está contando es que es una de las hay una auténtica pasión erótica en la totalidad de la naturaleza la hierba respinga como para abrazar a la luz y al agua y es espectacular la cantidad de canciones amorosas que se escuchan por todas partes y no digamos el amor de las flores por el infinito mundo el infinito gentío de los de los insectos pues bien el directo de radio vamos a cambiar de de tema fue mucho muy posterior es curioso que siendo tan fácil el el coger un teléfono y retransmitir a través de de cualquier emisora lo que puedes estar viendo pues ya lo hice con Radio Nacional con Julio César Iglesias en uno de los múltiples programas de radios que he hecho y me fui me fui a las a las oces del río Duratón allá en Segovia con la oportunidad yo sabía que allí podría describir pues la presencia el vuelo majestuoso de los buitres los alimoches seguramente bueno el águila real no salió pero bueno salieron las chobas tequirojas en fin la gente de la gente alada de los cantiles pero dio la circunstancia los directos de radio me duran siempre 10 minutos me dejan hablar 10 minutos pero tuve la oportunidad de retransmitir en directo la cópula de una pareja de buitres entonces realmente pues fue bueno incluso hubo gente que dijero bueno te lo has inventado claro en la radio nadie nadie ve lo que tú estás viendo pero bueno lo que puedo comentar es que precisamente esta pasión por contarnos historias cuando ya no es el fuego de campamento sino a través de los medios de comunicación de amplísima difusión tengamos en cuenta que algunas de las intervenciones pues son escuchadas por varios millones de personas sobre todo la que fue televisiva fue algo verdaderamente espectacular la audiencia es más la participación que tuve la mañana porque se hizo media hora por la mañana una hora mediodía y media hora por la tarde la de la mañana era la primera vez que la segunda cadena de televisión española emitía programas por la mañana o sea que también se inauguró ese horario de mañana en la segunda cadena de televisión entonces eso se quedó allí no volvió a repetirse pero en cambio sí puedo comentaros que a lo largo de los sobre todo de la segunda mitad de los 90 y buena parte de lo que llevamos de este siglo yo he tenido la oportunidad de hacer varios centenares de programas de radio en directo no poco desde el mismo lugar en el que estamos ahora no pocas veces he hecho directos desde mi propio terruño al lado de mis cabras de mis yeguas de mis ranas que siguen cantando aquí al lado supongo las escucháis y la oropéndola que ha hecho el favor de acercarse bueno ahí está la oropéndola pues no deja de ser deja ser pues esa esa fuerza que los que amamos estos encuentros con lo viviente pues intentar intentar que sea por lo menos objeto de una mínima atención que el público en general entienda que estamos comunicando vida y que precisamente ahora que tan entredicha está la la propia la propia salud de las personas que no podemos olvidar que la principal fuente de salud es precisamente es precisamente estos aires limpios que han venido esta primavera es precisamente esta capacidad de renovación de absolutamente todo ese misterioso increíble fenómeno misterioso prácticamente de volver a empezar de que tiene la naturaleza ese conquistar la belleza sin esfuerzo alguno y sobre todo esa esa posibilidad de que contemplemos quizás lo que más sentido le da la vida que es todas estas formas en que la vida buscando más vida consigue que la vida continúe yo no sé si esto es suficiente en cuanto a extensión y me podéis empezar a preguntar cosas afortunadamente uno de los grandes privilegios de vivir donde yo vivo es que no uso reloj para nada y muchas veces como ahora tampoco puedo calcular lo que llevo hablando no te preocupes a nuestra disposición ok he cogido unas cuantas por ejemplo una es ¿cómo has conseguido llevar el estilo de vida natural y alejado del urbano? y te incluyo otra pregunta ¿has notado cambios en la naturaleza al no estar nosotros confinados? entiendo yo que será al revés al estar nosotros confinados ¿vale? te lanzo esas dos preguntas tengo el privilegio además de que yo he compartido este paisaje con bastantes miles de personas es decir que mi casa está abierta tengo el compromiso moral y vamos que ni siquiera es una tarea es algo que disfruto enormemente recibo a mucha gente yo aquí he dado cursos he dado talleres he realizado hasta recitales poéticos plantaciones de árboles en fin que este este paisaje está desde un punto de vista del encuentro está a disposición de todos los que quieran disfrutar verdaderamente de uno de los lugares más solitarios más hermosos la la orografía es espectacular esto es un geoparque para que os hagáis una idea voy a mostraros un poco el perfil de las montañas que me están acogiendo escuchamos bueno espero que se haya espero que se haya visto un poco el paisaje que me acoge lo que pasa es que yo desde muy desde muy jovencito de hecho quizás uno de los perfiles más poco frecuentes en el campo del que formamos partes que yo desde muy pequeño quise ser campesino yo a los 17 años fundé una comuna agraria una suerte de raro kibbutz estaba a caballo entre pero universitario y primero de facultad y ya me fui a vivir al campo a cultivar la tierra con un grupo de amigos y cuando empecé a tener una vida profesional y a tener unos cuantos ahorros pues empecé a buscar un lugar donde donde residir de forma permanente porque yo ya me había enamorado a las villorcas con esto quiero decir que es algo que si te lo propones que no es nada nada especial a lo mejor hay que tener un poco de suerte como tuve yo de poder comprar un bosque un territorio bastante grande por un dinero que equivalía a la cuarta parte de lo que valía un piso modesto en Madrid es decir que pero era mi elección yo tenía cuando compré esta zona que ahora es mi hogar pues tenía 29 años y realmente pues me gasté todo el dinero que tenía y estuve reuniendo otro poco más durante un año y medio más para vivir en esto pero es que era una opción era una prioridad absoluta yo no podía estar en una ciudad tenía que estar en un lugar que luego resultó incluso mucho mejor de lo que había imaginado porque porque aquí se puede vivir en compañía de los silencios los silencios de las actividades humanas y en compañía de todas las sonoridades todas las tonalidades toda la belleza y sobre todo toda la libertad posible eso eso es lo que me caracteriza luego lo he podido compaginar lo he podido compaginar con ir de vez en cuando sobre todo a dar conferencias he viajado muchísimo como como predicador que lo digo siempre un poco en broma y la segunda pregunta pues es más que está en boca de todos ahora mismo la imagen que hay que tener es que nosotros teníamos encadenados en el máximo terror en el miedo a las faunas a las floras literalmente porque nuestra presencia era invasiva era contaminante era agresiva era violenta para el resto de lo viviente de pronto se ha contraído hasta máximos porque es que de repente la presencia de humanos en los trozos de naturaleza que nos quedan pues ha quedado reducida pues más de un 90% y eso ha supuesto la recuperación de la libertad y casi diríamos que del entusiasmo por parte de de las faunas estoy diciendo porque me han hecho muchas entrevistas en estos días algo que que incluso algunos sectores naturalísticos ha pasado inadvertido y es que simplemente por no estar abusando de la circulación rodada por no haber podido ir a los campos en Semana Santa en el puente del 1 de mayo en este país han salvado muchísimas vidas de animales han dejado de ser atropellados porque es algo que tenemos información pues probablemente han dejado de ser atropellados hasta un millón de reptiles anfibios aves y mamíferos porque en estos periodos principalmente de Semana Santa y del 1 de mayo pues mueren mueren esas cantidades absolutamente desesperantes de animales en realidad esta no solo es una magnífica primavera porque ha llovido lo suficiente porque toda la vegetación está espléndida sino es probablemente la primavera más pacífica la primavera que tendrá una mayor productividad biológica de los últimos decenios yo tengo aquí una que me ha parecido muy interesante la gente me está escuchando dice ¿crees que en un futuro se volverá a poblar la España vaciada y si ves posible que se cree una economía para poder vivir en estas zonas? esa es una y otra también muy interesante es ¿sabes algo del último proyecto de Félix que quedó me imagino abortado sobre la evolución de los homínidos? ¿vale? te dejo esas dos preguntas después puedes recomendar un libro ahora cuando cuelgue también y despedirte y bueno si quieres te llamo para escuchar mi final ¿vale? venga voy a contestar muy brevemente a lo de a lo de Félix y quizás un poquito más largo a lo de la reincorporación al mundo rural ¿no? sí Félix se murió con las ganas de introducirse mucho más en aspectos antropológicos y por supuesto pues si hubiera tenido la oportunidad seguramente hubiera hecho una magnífica serie o cinco series distintas sobre antropología sobre todo antropología cultural que es realmente apasionante que también es un poco lo que ha puesto en esos máximos de aceptación por el gran público pues los temas de nuestros orígenes del tema de Atapuerca y demás ¿no? que es que es así bueno con la cuestión de un posible incremento de los neogurales de la vuelta al campo yo creo que va a ser por primera vez muy necesario yo creo que vamos a entrar en una auténtica donada de posibilidades de subsistencia sobre todo en el campo del empleo convencional es que ha sido destruido de tal forma entre tejido de las ciudades y al mismo tiempo van a estar tan limitadas las opciones de autoabastecimiento porque realmente se había optado mucho por depender de la alimentación que venía a través de grandes viajes transoceánicos y demás y me parece que además si esto se hace pues con el espíritu que hemos puesto en circulación todos los educadores ambientales todos los que defendemos la cultura rural bien entendida pues creo que sería algo muy bueno porque la España vaciada está así como su nombre indica hay miles y miles de viviendas disponibles en miles y miles de pueblos hay miles de hectáreas que pueden ser cultivadas hay todavía mayor número hay muchos decenas de miles de posibles huertos y sistemas de encontrar hay una posibilidad siempre y cuando lo hagamos de forma que es la que hemos divulgado a lo largo de los últimos 50 años es mantener ganaderías en plan extensivo mantener cultivos con todo el respeto a la tierra y sin contaminar y probablemente ahí esté una de las salidas más coherentes yo solo y en plan de ya un poco de despedida puedo deciros que desafío a cualquiera a que demuestre que se lo ha pasado mejor que yo y yo hoy he pasado muchas horas con un azadón en las manos ayer estuve todo el día en la huerta porque estoy poniendo plantas y pensar que mi huerta tiene no menos de 5.000 plantas o sea que hay que agacharse a veces pero también soy un gran amante de la de la lectura y me dicen que acabe recomendando un libro bueno la tentación sería recomendar alguno de los últimos precisamente este desastre de la salud humana ha impedido que el día 17 en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid se presentara mi libro 111 que es un libro precisamente que resume casi toda mi vida en estos bosques que ahora me están abrazando por todas partes pero os voy a recomendar un libro ajeno de Pierre Latour es un libro que casi pondría de obligada lectura porque es un libro que tiene que ver con la está escrito mucho antes de esta crisis se llama donde aterrizar es un es un ensayo filosófico de una de las mejores mentes de las más lúcidas aportaciones intelectuales del presente sobre la clarividencia más espectacular que es que este sistema está agotado este sistema nos puede llevar al colapso tenemos que crear otra forma de estar en el mundo que por otra parte la tenemos ensayada yo siempre digo que sabemos hacer bien las cosas y que no hay por qué volver a la a la masificación a la prisa a la acumulación desorbitada a la tortura permanente de los paisajes a la extinción de los animales a la destrucción de la maravillosa belleza de la naturaleza bueno este libro desde un punto de vista muy político y muy económico nos recomienda una suerte de refundación de no del sistema capitalista refundación de la civilización joaquín ha sonado todo fenomenal la gente está en el chat aplaudiendo y nada simplemente como me están escuchando quiero quiero decir mientras te escucho bueno mientras sé que me escuchan mejor dicho y también me escuchan ellos que esto ha quedado grabado que podrás escucharlo de Paco Montoro y sobre todo sí sí seguro seguro y sobre todo que nos has hecho partícipe después de creo que has dicho 30 años de repetir un directo con imagen y voz al mismo tiempo ¿no? sí sí se han escuchado los pájaros las ranas era continuamente el sonido estaba del fondo el paisaje hermoso entonces estamos muy contentos y sobre todo no nos ha acobardado las dificultades técnicas eso lo quiero no no cuando lo veas va a ser espectacular porque porque ha estado simpático y lo que te quiero decir con que hemos superado las dificultades técnicas que no o sea que no nos ha acobardado es que demuestra el compromiso ¿no? tanto de los que han permaneció ahí escuchando como contigo como con nosotros tratando sin ser expertos en esto de la técnica de llevarlo a cabo y nada la gente ha tomado nota tanto de tu libro como el que has recomendado y ya desde aquí y vuelvo a decir escuchándome todos te doy las gracias en nombre de todos este fuego de campamento según podamos pisar el campo pues irá pagando por lógica porque lo que queremos es conectar directamente con la naturaleza y bueno Joaquín que ojalá nos encontremos en otro momento seguro que sí porque no te lo he dicho pero ya nos hemos cruzado unas cuantas veces en el CENEAN sobre todo y en otros lugares y esta vez pues bueno yo estaré contento de felicitarte habiendo hecho algo en colaboración contigo ¿de acuerdo? entonces voy a voy a despedir si quieres escúchame simplemente hacer un guiño a lo de mañana mañana para todo el mundo lo digo va a hablar Enar Roldán que estuvo en la Antártida y nos va a hablar de Antártida y cambio climático y seguimos con este fuego hasta que vosotros queráis y se apague entonces muchas gracias Joaquín muchas gracias al resto de los participantes Joaquín muchas gracias sí vale transmito que Joaquín da las gracias a todo el mundo y nada ha estado divertido hacerlo así y ya después veremos todo en la grabación la gente está dando gracias por el chat y voy a finalizar la reunión si quieres les digo algo de tu parte Joaquín pues nada un abrazo virtual a todo el mundo de parte de Joaquín y nos vemos en los siguientes fuegos de campamento a que Joaquín por supuesto está invitado siempre que tenga conexión o tiempo porque sé que lo tiene la agenda muy ocupada venga pues gracias Joaquín gracias a todos y apago esta reunión hasta luego gracias